Las autoridades de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos Contra la Salud de Solidaridad iniciaron la carpeta de investigación 26 del 2018 en contra de un sujeto identificado como Jorge N. por delitos contra la salud. Elementos de la policía municipal de solidaridad lograron la detención del hoy imputado cuando se encontraba parado y tenía en las manos una bolsa transparente que al parecer contenía marihuana, quien al notar la presencia policíaca trató de escapar pero se la interceptó sobre la avenida 90 en Colonia Ejido, decomisando una bolsa transparente tamaño mediana y otra bolsa pequeña de cannabis, para ponerlas a disposición del fiscal del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos Contra la Salud en Playa del Carmen y en las próximas horas se definirá su situación legal.